Proceso de cambiado de cables, donde lo podemos ver a Marcus Roth, que está poniéndole los cables a la consola. Son más de 180 conexiones que lleva con sus distintos colores y todo eso va a ir desde la consola hacia el marco y del marco distribuido a todo lo que es el órgano. Bueno, aquí podemos ver los relevos donde también llevan cables y aquí podemos ver estos pequeños fierritos que van a ser las conexiones donde se tendrá que soldar también los cablecitos que corresponden a los cablecitos de la consola. O sea que está todo interrelacionado. Para todo esto se precisan o se van a usar, se calcula, 3 kilómetros de cables. Bueno, hasta el próximo video. Muchas gracias. Nos vemos.